Bien, señores, llegará el segundo de Lillier, en los pies de Podles, la pelota va a pasar la barrera, Lillier marcará el segundo, hay gol por dos, hay la Podles, se me va a dar, ¡GOL! ¡GOLAZO! ¡GOL! 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 ¡Lillier, golazo! ¡Dilebre de rocas de los campeones! Vamos al casino de la noche. Se pegó el número dos, la pelota arriba, se colocó en el ángulo superior izquierdo del Bichotti, para que Lillier gane 2 a 0, con mucha personalidad, tomó la pelota número dos, la colgó en el ángulo, señores, está ganando el chico, con un golazo de Andrés Pobles, no mereciendo, Lillier gana el cariño, Lillier 2, casi 5-0. La pelota de Julio, Acosta la mete adentro, saca a Cris Azuli, completa a Ocampo, la pelota adentro nuevamente, le va a caer a Julio, Acosta le pegó GOL! ¡GOL! 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 En el primer tiempo, Julio Acosta capturó un rebote cuando no, dice que Lillier, en la avenida Leble, le gana un vacío comercial!